Hola, buenas, me llamo Juan Marcos Casado, soy alumno de la Escuela Cazaren de Valladolid. Estoy en grado medio, soy de segundo año y me presento al Premio Promesas de la Alta Cocina para darme a conocer el mundo de la gastronomía y que sepan para lo que realmente va a dar. Para la elaboración de la poquita de salmón utilizaremos el corte de la suprema de salmón y para el marinado instantáneo utilizaremos sal, pimienta, salsa perrins, ajo, limón y radio de limón. Para la realización de la Bird Plank utilizaremos vino blanco, chalotas, mantequilla y sal a gusto. El relleno de la poquita consta de un guacamole básico hecho a base de cebolleta, tomate, guacamole, lima, cilantro y tabasco. También va acompañado de ramba picada. Para la realización de la pasta estampada utilizaremos 100 gramos de harina, un huevo, flores comestibles y hierbas aromáticas. Para la decoración del plato utilizaremos calabacín y una moracha. Además usaremos la mandolina para tener un corte muy fino. Además realizaré una salsa de yogur especiada con aceite de oliva virgen extra, mostaza de billón, pimienta negra, eneldo, sal, rayadera de lima, zumo del limón y arco picado. Primeramente cogeremos la pieza de salmón, sacaremos la parte de la suprema, seguidamente cortaremos por la mitad el lomo y desespinaremos. Y leteamos la pieza de salmón en tres partes para poder realizar mejor la piedra. Para la marina instantánea de la poquita de salmón vamos a utilizar una picada de ajo. Vamos a añadir también zumo de limón, la ralladura de limón. Una vez hecho esto vamos a incorporar las poquitas de salmón dentro de una bolsa de vacío y vamos a añadir los líquidos, tanto el aceite de oliva virgen extra como la salsa perlix. Una vez hecho esto la llevaremos a la máquina de vacío y procederemos a su propio vacío. Una vez obtenido el vacío dejaremos macerar durante tres o cuatro horas, más o menos. Para realizar la pasta estampada vamos a utilizar 100 gramos de harina floja y un huevo. La haremos por el método tradicional básico que consta de amasar y simplemente después aplanar con un rodillo y darle un huevo de harina. Una vez conseguido esto utilizaremos flores y hierbas aromáticas para hacer la estampación. Una vez obtenido la pasta fresca procederemos a su cocción durante tres o cuatro minutos más o menos en una agua sazonada con aceite y sal. Para realizar la pasta estampada crujiente una vez obtenida la pasta fresca seca la pincelaremos con un poco de aceite de oliva virgen extra y la meteremos en el horno durante cuatro o cinco minutos más o menos a 180 o 200 grados aproximados. Para la realización del guacamole vamos a cortar en brunoise tanto el tomate, el aguacate, la cebolleta, el cilantro. Seguidamente condimentaremos con sal y pimienta al gusto y añadiremos un poco de tabasco y zumo de limón. Para realizar la salsa verde blanc primero añadiremos en una cazuela la cebolleta en brunoise y la pocharemos con el vino blanco. Una vez obtenido esto añadiremos fuera del fuego la mantequilla y removeremos hasta conseguir una pomada. Una vez obtenida la pomada filtraremos dicha salsa hasta conseguir solo una salsa sin grumos y líquida. Para realizar la popita de salmón procederemos a coger los lomos de salmón ya marinados durante tres o cuatro horas. Lo sacaremos de la bolsa de vacío e incorporaremos el guacamole muy finamente. Procederemos a enrollarlo y conseguir la popita de salmón. Para la decoración del plato voy a utilizar láminas muy finas de calabacín y remolacha. Usaré una mandolina para conseguir un cóctel muy fino. Una vez obtenidos los cortes finos procederé a enrollarlos de diferentes formas, tanto el calabacín como la remolacha. Para el emplatado vamos a utilizar primeramente la salsa verde blanc que la incorporaré con ayuda de una espátula estriada. Después incorporaré las popitas de salmón, tanto vertical como horizontalmente. Una vez obtenido esto, pues colocaré las calabacines y las remolachas aleatoriamente en el plato. Con la pasta estampada les daré forma de cilindro y las colocaremos también aleatoriamente por el plato. Finalmente colocaré algunas hierbas y flores aromáticas por encima.